Música Esto es nuestro Power Sport de cada semana aquí por Canal Speed. Te voy a proponer que hablemos con quien es director de marketing de Peugeot Argentina, Federico Roca, a quien le damos la bienvenida. Federico. Gracias, gracias. Ustedes están presentando en estos días aquí en la capital federal de la República Argentina una nueva silueta, en este caso el Peugeot Hogar, que viene con un nombre que ya vimos alguna vez en un concept, sin embargo esto es una realidad totalmente distinta de ese concept. Hablame un poco del nuevo Peugeot Hogar. Sí, en realidad estamos presentando un producto que bien decís, es un segmento, un producto que se inserta en un segmento que es nuevo, que en Argentina existió, pero que en los últimos años tomó una dimensión que no tenía, creció exponencialmente mucho más que lo que está creciendo el mercado, que ya de por sí crece, y bueno, vimos la oportunidad y decidimos lanzarlo en Argentina. Este segmento, esta silueta de segmento, es muy popular en Brasil, desde hace muchísimos años, de hecho son cuatro grandes que se están peleando por cada porción del mercado, Fiat, Volkswagen, Montana, y ustedes en este caso entran con el Hogar, de alguna manera, con pata ancha. ¿Qué motorizaciones nos proponen? ¿Qué distintas alternativas de auto nos proponen? En la gama, como bien decís, esto es una herencia, si querés decirlo de alguna manera, de Brasil, donde este segmento es inmenso y tiene un peso enorme, y en Argentina, como yo comentaba, está tomando y tomó en los últimos tiempos una relevancia importante dentro del segmento. Y nosotros estamos presentando la Pickup Hogar con una única motorización NAFTA 1.6 de 106 caballos, motor que tenemos, que replicamos de otras versiones de la marca, de otros productos de la marca, y la gama de lanzamiento se compone de tres versiones. Una XR, que es una versión más orientada, la más económica, en 69.200 pesos, orientada más que nada al uso de trabajo, al uso profesional, y después dos versiones más, XS y Escapad, que ya ofrecen una mezcla entre uso profesional y de trabajo, con uso privado y más lúdico, de entretenimiento, agregando equipamiento de confort, de seguridad y estético. La historia de Peugeot en la Argentina nos remonta al 403, al 404 y al 504, con una silueta similar a esta, que estaba dirigido a un público muy específico. En este caso me parece que han abierto un poco el abanico. Sí, sí, la historia es válida, de hecho la tomamos como referencia, pero entendemos que también el mercado evoluciona y ha cambiado. Hace más de 10 años que no estamos en el segmento de Pickup chicas o medianas, de acuerdo al momento. Y sí, cambió, cambió porque como te comentaba, el segmento o los clientes que demandan este tipo de productos fue cambiando. Era un segmento o un grupo de clientes muy racional, que priorizaba estrictamente la necesidad laboral y en eso decidía su compra, donde las motorizaciones eran diésel, los equipamientos eran básicos. Y hoy se modificó y además de crecer en volumen, se transformó en un segmento que tiene en cuenta estos aspectos que nosotros priorizamos en las versiones XS y Escapad, no solo de trabajo y profesionales, sino también de esparcimiento o de uso mixto. Cuando hablas de volumen, por supuesto es importante saber a qué volumen están apuntando ustedes, cuál es el movimiento de autos que pretenden ustedes, digamos, en el primer año calendario que el auto esté en el mercado. Y en el debut que estamos lanzando ahora en septiembre, estimamos arrancar con unas 100 unidades por mes, que es un volumen de ventas, diría, prudente. Y veremos cómo se da 2012 y si el segmento sigue creciendo, qué oportunidades tenemos de subir de ese piso de 100 unidades. El mercado sigue creciendo a manera, yo te diría, casi asombrosa, pese a que no nos debería sorprender porque es tan continuo. Sin embargo, creo que hay un momento en el cual los concesionarios mismos van a tener tantos autos distintos dentro de sus salones de venta que va a llegar un momento en el cual, bueno, algo va a haber que redefinir. ¿En ese sentido están trabajando en algo ustedes? Sí, a ver, no es algo que sea específico, sino que es, como bien vos decís, es un tema generalizado, la demanda creciente que hace que los mercados crezcan implica no sólo más autos patentados en la calle, sino que implica un repensar y un redimensionamiento de toda la cadena de producción, distribución y comercialización de los autos, tanto sea de líneas de producción adicionales, como de camiones para distribuir los autos, como de redes de concesionarios que tienen que ampliar sus instalaciones, sus capacidades de vendedores, etc. ¿Los repuestos obviamente también? Los repuestos claramente son un punto clave en este crecimiento, no sólo en lo que es cantidad de repuestos, porque si el parque y la cantidad de autos circulando crece, la demanda de repuestos crece, sino también en las formas y en la calidad en que hace llegar esos repuestos a los clientes. Hogar es el nombre de una cadena montañosa en el desierto del Sahara y ya fue utilizado por la marca para desarrollar un concept que evoca robustez, dinamismo y confiabilidad. La Hogar ofrece, con su caja de carga de 1.133 litros, el mayor volumen útil del segmento. Por otro lado, la capacidad de carga se ha restringido voluntariamente a 650 kilogramos con la intención de asegurar el comportamiento dinámico y el confort de marcha que se busca siempre en un Peugeot. La accesibilidad a la caja también es un punto destacado y ofrece elementos funcionales característicos. Un estribo para facilitar el acceso a la caja desde el lateral y una superficie de carga optimizada con pasarruedas de muy reducido tamaño. Como último detalle, el portón trasero o hobby es desmontable. El estilo interior es un punto de diferenciación muy importante con la competencia porque lo hereda directamente del 207 Compact. Detrás de los asientos hay una zona para colocar bolsos o mochilas y además debajo del piso se aloja la caja de herramientas con todo lo necesario para un cambio de rueda de auxilio que, dicho sea de paso, es de las mismas medidas que las otras cuatro. En el contorno superior de la caja se instalaron 10 puntos de amarre, 6 ganchos fijos, 3 de cada lado. Y 4 en la parte interna. Hovart presenta un único grupo motopropulsor compuesto por el conocido motor TU5 de 106 caballos de fuerza y un par máximo de 146 cnm a 4000 revoluciones que le permite una utilización relajada, ya sea descargada o con carga. La velocidad máxima del modelo es de 177 km por hora con una aceleración de 0 a 100 de 14,5 segundos. Los consumos son muy contenidos para lo que ofrece la categoría con 7,9 litros para el ciclo mixto de acuerdo a las normas internacionales. En el desarrollo de las suspensiones se persiguieron dos objetivos principales. Primero garantizar el confort de marcha típico de un Peugeot y obviamente en una pick-up la robustez incluso con carga máxima. La suspensión delantera es independiente del tipo McPherson con barra estabilizadora. Para la suspensión trasera se adaptó el sistema heredado directamente de la Partner, que es un sistema confiable, robusto y particularmente de bajo costo de mantenimiento. En cuanto a seguridad activa, la Hobart cuenta con suspensión independiente de las cuatro ruedas, frenos delanteros a disco ventilados, una gran visibilidad que facilita las maniobras y faros de profundidad. En cuanto a seguridad pasiva, el modelo ofrece una carrocería de deformación programada, cinturones de seguridad inerciales, apoyacabezas regulables en altura, doble airbag y ABS, que si bien no está disponible al lanzamiento, en los próximos meses ya se comercializará. Este año tuvimos la presentación del RCZ, del 408, en este caso del Hogar. Hay presentaciones que están por venir, y me refiero específicamente a 308, pero más claramente al 508. 508 es un auto que mostramos en el Salón de Buenos Aires hace pocos meses, y que sí lo tenemos previsto, lo vamos a lanzar aproximadamente en abril del año que viene. En abril de 2012 va a estar comercializándose en Argentina. El 408 Sport va a venir equipado con qué motor y con qué tecnología adicional, lo que es el 408 que vemos hoy en la calle. Como bien decía, el 408 Sport es la última versión que faltaba lanzar en la gama, lo estamos lanzando ya, en el mes de septiembre ya está disponible, y lo que tiene como diferenciador es su motor caja. Es el motor que denominamos EP, que se desarrolló en conjunto con BMW, motor NAFTA turbo de 163 caballos, en este caso asociado a una caja automática secuencial de 6 velocidades. Esa es su principal diferenciación. Seguramente los fanas de los Peugeot un poco más picantes van a estar muy contentos con este nuevo Peugeot 408 Sport. Sí, la verdad que más allá de las cifras frías que uno pueda leer en las fichas técnicas, que son buenas, el comportamiento del auto es superlativo. Vale la pena probarlo y ver que es un paso de avance en lo que es la gama y la oferta de 408. Estamos prácticamente transitando el último trimestre de este año 2011, que cifras son absolutamente apabullantes, casi te diría. ¿Con qué participación van a terminar ustedes en el mercado de Estimaz? ¿Cuál es tu proyección para el 2012? Nosotros como marca estamos batiendo récords, como el mercado bate récords, como marca dentro de este mercado también estamos batiendo nuestros propios récords. 7.300 patentamientos en agosto es un ejemplo de ello. Es el mes en que más autos hemos vendido en la historia, sacando los meses de enero que sabemos que siempre son estacionalmente altos. Y llevamos acumulada una participación de 9,5, 9,6 puntos. Estimamos llegar hacia fin de año con casi 75, 76.000 unidades, que te da un 9,2, 9,3 del mercado total. ¿Y cómo ves el 2012? El 2012 lo vemos creciendo. A nivel total mercado calculamos que entre 5 y 6% más va a crecer, de unas 800.000 hacia unas 850.000 unidades, claramente y fácilmente sin mayores sorpresas. Y en línea con ese crecimiento del mercado, vemos que Peugeot va a acompañar y va a crecer su volumen. Vos sabés que gran parte de lo que es el contenido de Power Sports tiene que ver con el deporte, más allá de que no hacemos deporte de lo que es el automovilismo argentino. No puedo no preguntarte respecto del TC2000, que tiene muchísimos fanas, muchísimos hinchas y la marca de Peugeot, bueno, ni hablemos. Ustedes están corriendo en este momento con el 307 Hatch. ¿Qué proyección tienen ustedes para el 2012 en cuanto a la nueva silueta que puedan incorporar, teniendo en cuenta también que el TC2000 va a hacer cambios importantes en cuanto a la parte de motores? Sí, en realidad estamos ya pensando en 2012 y claramente la idea es tratar de evolucionar y de pasar de la silueta actual, que es el 307 Hatch, al 408, que sería la silueta lógica para la categoría, en similitud con todos los demás competidores de las otras marcas. Así que en 2012 estimamos que vamos a estar con 408. Federico, te agradezco muchísimo tu tiempo, felicitaciones por esta nueva presentación, seguramente muy pronto nos vamos a volver a ver porque el mercado permanentemente nos sigue proponiendo nuevas cosas, de hecho en estos días está llevándose a cabo el salón de Frankfurt y seguramente ustedes ahí también tienen algunas novedades. Sí, exactamente, así que bueno, te agradezco a vos y nos estamos viendo. Y cuando hablamos de salón de automóvil y de Peugeot, este es el concept que presentó Peugeot, el HX1. ¿Te gustó? Buenísimo, como cada semana, por lo menos es lo que me propuse, para tenerte atado al televisor y para compartir con vos nuevamente la semana que viene, en este mismo horario aquí en Speed, un nuevo Power Sport en el cual estaremos proponiéndote nuevos productos, te estaremos proponiendo nuevos autos, por supuesto también lo mejor y lo último del automovilismo deportivo para que siempre tengas una razón para sintonizar Speed, para que siempre tengas una razón, por supuesto, para sintonizar nuestro Power Sport cada semana. Por hoy, el abrazo de siempre, el agradecimiento por haberme dejado entrar en tu casa y será hasta dentro de 7 días nada más. Chau y hasta la semana que viene.